Apenas llegan los 12 años, tienen que ir a la gente, y se le cumplió, que el músico, el artista, el timonista, ay, 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 ay. Y es por lo que el licenciado de psicólogo, trabajador social, Ludovino Acevedo, heredó la liga Rafael, porque él era el vicepresidente de esta liga, cuando se le detectó aquel terrible cáncer, aquel abominable cáncer, que se nos llevó en cosa de un mes, a ese gran deportista, Rafael Híctor Leguino, campeón de deportes, de los Dodgers de Los Ángeles, y Rafael quiso que fuera este caballero quien irena, un hombre que trabaja tanto, que está en la iglesia, que está casado, que tiene una vienda que lo quiere loco, que su mujer es maestra, un saludo para mi amiga Betis, es un hombre muy sociable, pero ahora se ha entregado totalmente a la liga Rafael Torentino. Y me hicieron el honor, señores, de hacerme madrina, yo quiero, quiero como merecer ser la madrina de esta liga, que conforma un equipo con más de 150 integrantes, donde los padres y los niños forman parte del equipo, pero los niños son más de 150. Y yo quiero, ahora que ya está terminando el verano, que el licenciado nos dé un balance de los logros de la liga Rafael Torentino este verano, y los avances, los de las provincias de los proyectos que tenemos para el próximo, la próxima etapa. La próxima etapa, la próxima etapa, la verdad. Buenas noches, quiero primero que le agradezco a usted por esta oportunidad que me da, también a su público, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de promover la liga, la liga, para decir, no soy yo el heredero, el heredero es la comunidad, los niños es la comunidad. Porque, cuando tú... Usted es heredero la responsabilidad. Exactamente, exactamente, sí, porque me tiene activo, de trabajo me voy para allá y casi no tengo tiempo, yo creo que me voy a hacer más con la liga que con la esposa mía. Entonces, este año ha sido muy, yo diría, para estar tambaleándonos, ha sido muy bien, porque, usted vio la inauguración que hicimos, fue todo un éxito, los niños han jugado, hemos participado también en, como, con otra liga, está cambiando, todo el mundo ha hecho su trabajo, no me pudo caer a nadie, los niños han estado activos. Pero hay una cosa que quizás usted me vaya a reprender, y yo me voy a someter a que usted me dé una pela, permítame, quizás sea un poco de indiscreción, hay una cosa que yo pienso que no está bien, porque si usted le está dando su tiempo, está prácticamente, ha tenido que involucrar a Berkis para poder compartir con su señora, con su nieta, con su hija, ellos han tenido que integrarse, y por supuesto su hijo. Pero lo que no me parece justo es que él tenga que sacar de su bolsillo, señores, para comprarle guantes, pates, pelotas a los niños. Cuando tenemos tantos comerciantes, cuando tenemos un gobierno que tiene aquí un representante de deporte, me parece injusto cuando los comerciantes tienen la oportunidad de poner sus anuncios en el play, y yo me comprometí a ponerle los anuncios en este programa a los comerciantes que apoyen la vida. Sí, y una cosa es que los políticos que los que han hecho es comer, nada, nadie, ni siquiera ni siquiera los comerciantes, yo sabía pedir comida para cualquier hospital que tenía, y no me dieron nada. La única persona que me dio fue... Este... Carmen Jim. La de la... La materna de Jim. La gente, nuestra gente, cualquier cosa, cualquier cosa que yo vaya y pide, es como positivo. Eh, lamentablemente... Esa señora Lucy, una pareja rindísima. Da pena decirlo, pero la verdad, estamos en una comunidad de muchos niños pobres. El sábado le hicimos un barbecue, un tecne a los niños, y yo fui a Costco y gastamos de nuestro bolsillo. Yo no sé, yo no lo sabía, es una gracia con él que no lo había dado. O sea, no ha sido por boca de él, él no se ha quejado nunca con él. Pero yo observo, señor. Yo me encontré con un señor que vendía bolas usadas, y se las compré todas, se eran como 70, 80 bolas. Y cuando yo puse esas bolas, estaban unas mojadas, las puse todas ahí, esos niños se volvieron locos. Y qué sabe eso, eso es para que jueguen. A cada uno de ellos le dirá, coge una, si tú no tienes, coge. Y él a jueguen, tire bolas. Eso es de felicidad. ¿Y qué cuesta? Eso no cuesta nada, ¿entiendes? Eh, mire, mire, una de las cosas que yo quería mencionar aquí, que no, que usted no pudo ir ese día, en día que los mexicanos nos visitaron. Ahora sí que ellos tenían otro compromiso. Sí, sí, sí. Eh, eso fue como, Dios bajó del cielo. Ahí nunca había habido nadie, nadie nos había visitado, nadie nos ha dado ese gran apoyo. Todo el mundo participó, la familia, la familia, eh, con todos sus niños, bueno, una mirada, se toman fotos con los peloteros, con esto, pero lo otro. Nosotros tenemos peloteros, nuestros, de por aquí, de la comunidad. Y yo me he cansado de tocar puertas. Sí, sí. Eh, nadie me ha visto una foto. Un mani, la mire, es un gano, el chondríguez. Para mí yo no necesito nada, gracias a Dios. Eh, eh, mire, eh, nunca he estado ahí por paga. Ahora míos, ahora que soy vicepresidente, menos voy a querer nada para mí. Si usted quiere donar algo, lléveselo a los niños. Este señor es de Miguel Rodríguez, hizo un señor contante, que vio algo aquí, una previsión, y me dijo, pruebelas, me mandó cinco guantes, pues lo repartimos a los niños, no de solo usted mismo, pero de no a nosotros. Estamos colocando parte de lo que fue esa inauguración mientras estamos hablando, pero también encampen el número de teléfono que está apareciendo en pantalla, porque señores, ahora que estamos en otoño, vamos a comprometernos con los niños. ¿Qué le cuesta a usted aportar una cantidad, lo que usted pueda, para que los niños compren sus, tengan sus partes, y si usted puede, los uniformes, donárselos. Hay compañía que nos hace carácter. Pero eso no, 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 únicamente hay, ¿no? Sí. En distinto, no, no, uniforme. Yo tengo un sueño, no sé si lo puedo hacer realidad, para el año que viene. Yo pienso pedir a la comunidad, pedir a cualquier padre de familia que me esté viendo, que me adopte un niño, sí, no creo que me lo adopte. ¿Qué sea el padrino? Sí, padrino de, por ejemplo, el niño, viene un niño que no tiene guantes, como yo lo veo, que no viene un guante, los papás no pueden comprarse, yo me hago, hago contacto con el padre, con el niño, y usted va a poner a la tienda, se lo compra, produce una sonrisa al año previsto. Yo no sé, ni que nunca lo tienen. No, 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 eso, yo, todo lo que tenía ahí yo lo he recabado todo. Porque yo creo que es mejor poner un abuelo en la mano del niño, un guante en la mano del niño, porque yo creo que le produce más felicidad que guardarlo por ahí. Entonces, si pueden oír, pueden llamar, yo pongo con su nombre, el año que viene, cuando empecé a escribir, yo me voy a asesorar de que el niño, si tiene guantes o no tiene guantes, el que no tenga guantes, si usted quiera padrenarlo, o sea, adoptar mi niño, yo le llamo, usted me dice, bueno, yo tengo dos niños, llévenmelo a la tienda, uno solo, por familia, yo diría. Y yo llamo a la familia mía y yo tengo una persona que va a venir a la tienda a comprar un guante. Un guante, lo que sea. Un guante, porque es que lo necesitan, señores. Exactamente. Ese señor que está aquí, yo lo admiro profundamente, siempre ha tenido y va a tener las puertas de este programa abiertas, porque lo que él está dando es amor. Es mejor que usted ahora le dé un guante, una pelota, un uniforme, unos tenis a un niño, que mañana un niño sea un delincuente, porque si un niño no hace deporte, si un niño no tiene que hacer, es un niño que pudiera ser un potencial delincuente mañana. Uno nunca sabe nada, nosotros tenemos niños desde tres años ahí, y puede ser un gran profesional en lo que sea, en cualquier área, pero también puede ser un delincuente, si no se le hace la atención. Nosotros le hacemos desde el bemiserio, le hacemos desde todos los consejeros, psicólogos, terapistas, si hay que ser un guante, ahí vamos a sober, muchachos, hace como dos sábados, una bola menos que uno de los muchachos, es decir, de los 2, 13, 14 años, a Cristian, pues de una vez yo fui para el hospital, lo llevamos, y la atención le fue fenomenal, o sea que todo el mundo estaba ahí pendiente al muchacho, llamándonos, que si está bien, si está bien, lo están atendiendo. O sea que es una comunidad, no se convierte en una sola familia. Es una familia, sí, los padres de los niños, que estamos criando niños, ser hermanas, ser hermanas, qué cosa tan bonita, a usted y la labor que está haciendo Carolina Comón, enseñándole, dándole becas, enseñándole refinamiento y etiquetas, que tampoco tiene patrocinio para ella pagar el local donde le da las clases a esos niños. Si usted, por ejemplo, por once, hay un niño que deberá, necesite, que no tenga el dinero, que no tenga, que pueda robar, que su mamá lo tiene, llévenme, que yo le ponemos un uniforme donde sea, porque necesitamos salvar niños de esta comunidad. Hay demasiados niños ya grandicitos en las esquinas, que entonces se pueden imaginar qué están haciendo. Lamentablemente no podemos hablar del mundo entero, pero estamos tratando de salvar los escolares. Exactamente. Esta ventanita que usted me da, yo se la agradezco en el alma, usted es parte de la ley, usted es parte de la comunidad.